Desarrollaremos. Para ello, siempre que el exponente sea menor que este número, se desarrolla tal como está. O sea, pones toda la raíz. Ahora, 6 multiplicado por sí mismo 4 veces. ¿Cuánto será? No olvides que si el exponente más bien fuese mayor, el procedimiento sería otro. 6 por 6, 36. Acá también 36. Ahora, 36 por 36 resulta 1296. Así que eso viene como respuesta. Y listo, ya está. Así que si el exponente fuese mayor, verías si es que se puede dividir entre este número o si se descompone. Y ejemplos como esos en las pantallas finales. ¡Gracias!